José Torres tiembla porque Iván hizo mucho calladito y cuando apareció fue cuando ya había resuelto todo, o sea, no dijo. ¿Te imaginas ahora con el proceso legal? No, pues ahorita anda cagado. A mí me daría miedo. Te lo puedo decir que el día de hoy precisamente la bomba la iba a tirar en mi TikTok, pero pues se las voy a decir a ustedes. A ver, grave vecino. Pues de ahí me voy, ahí les va. Ahí les va. Aproximadamente a las ocho de la mañana el caballero se comunicó conmigo, me lo dijo de esta manera, que porque yo era mala persona, que dejara de hacer eso, que si yo tengo avalto que me lo quede, que si quería dinero me lo podía dar, que le voy a arruinar su carrera, me ofreció cinco mil dólares para no estarla moviendo. Y se lo dije bien claro, no, yo te dije aquella vez cuando te conocí que no fueras a hablar de mí y yo se lo dije en varios videos a él, de mí te vas a acordar, no te vas a escapar. Exclusiva la de José Torres a este lugar. Lo prometí, lo dije, lo prometí y lo cumplí. Él sabe muy bien, yo no juego con este tipo de cosas ni nada, él que siga con su trabajo y lo que sea. Lo que yo no tolero es que se aprovechen de un animal indefenso donde lo único que hace es darte cariño y protegerte. Porque el día de mañana que ese perro sienta que tú vas a ser, él sienta que vas a ser agredido, ese perro, créanme lo que va a dar por ti la vida. Y eso es lo que no entiende la gente. No entiende. No, no entiende. No entiende. No entiende.